El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo de la información agropecuaria. Vamos a hablar en esta oportunidad con Daniel Dutra, porque el escritorio prepara dos clásicos, dos importantes remates para los próximos días. Este es un nuevo remate que tenemos, que realizamos conjuntamente con el amigo Washington Fernández, colega de San José, en su local, local Pansardi, ahí muy cerquita de Juan Solera, ahí cerquita de San José. La verdad que es una muy buena oferta. Estos toros, la base del remate, son barras de Bahoma del ingeniero Mario Rapa, que ofrece por primera vez en remate estos buenos toros redangus. Y aparte, vienen a la estorada de Jérefour, de la familia Delgado, y de Rubio Zabalegui, que vienen, en lo que se refiere a Jérefour, vienen también con una linda oferta. Serán alrededor de unos 30 toros, que se venden con 6 meses y flete gratis. Bueno, creo que es lo del ingeniero Rapa, en la torada redangus, conocida en la zona. Ya nos ha dicho Washington Fernández que vamos a tener una buena convocatoria por estos toros, porque tienen su prestigio y la gente ya los conoce en el barrio. Así que, bueno, creo que es una linda oportunidad para hacerse de un buen angus. Y obviamente los Jérefour que van a la venta también son de cabaña conocida. Así que es una linda oferta que va a estar complementada, posiblemente con unas 250, 300 redes generales de distintas categorías. Reiteramos, esto es el viernes 5. Viernes 5, en el local Panzardi, en Soler, ahí al lado de la ciudad de San José, conjuntamente con el colega Washington Fernández. Bien, pasamos al otro día, al 6, también un importante remate. El 6, bueno, yo diría que ya de los remates clásicos del este del país, San Gerardo de la familia García Pinto, ya realizando su remate exclusivamente con su oferta. Es una oferta interesante en lo que se refiere a Jérefour y Angus. Se van a vender 40 toros, la mitad de una raza y el resto de la otra. Torada dos años, aparte va a estar complementada por 40 vientres. El remate que realizamos conjuntamente con los amigos Jasso y Jasso y Juan Carlos Martínez. Así que estaremos en el local Campanero el sábado 6 para ofrecerle esta muy buena oferta, con 180 días, ofrece gratis, pre-oferta. Bueno, la verdad que es una oferta muy interesante porque San Gerardo, de la familia García Pinto, hace muchísimo tiempo que trabaja, obviamente en primera instancia con Jérefour, pero después arrancó con el Angus y hoy ya está haciendo toros de muy buen nivel de esa raza. Así que son 40 los toros, 20 y 20. Así que esperamos a los amigos que nos acompañen en el local Campanero. Señores, prácticamente cerrada lo que es la zafra de remates de Holando, clásicos de primavera. Vamos a estar hablando con Federico Di Santi en instantes aquí en Agroinforme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.